Doctor José Antonio Heredia, biólogo magíster en ciencias en la especialidad de biología celular y doctor en ciencias con especialidad en biomagnetismo biológico. Desde hace 31 años, se desempeña como jefe del Departamento de Ciencias Exactas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Recibamos al doctor José Antonio Heredia. Hola, muy buenas tardes, buenos días, hola Colombia. Yo quiero agradecer infinitamente a Niken por la invitación, me siento realmente honrado. Y bueno, nosotros como investigadores siempre decimos que mi trabajo sirve si te sirve. Y a veces nos encerramos mucho y no ventilamos a la sociedad los descubrimientos que hacemos día a día en los laboratorios de investigación. Estuve escuchando con atención la plática anterior de Rocío Torres y la verdad me pareció maravilloso porque ella hizo lo complejo, lo hizo muy simple. O sea, lo puso en un lenguaje bastante accesible para todos y eso es un motivo de felicitación porque no cualquiera tiene esa facilidad. Espero no confundirles, tratar las cosas pues de la manera más simple. Pero tengo que decirles que no soy físico ni soy médico. Mi grado es un doctorado que yo tuve con orientación en magnetismo biológico y por eso fue una de las causas por las cuales me interesó esta empresa. Porque yo me topé con algunos dispositivos de la empresa y bueno, empezamos a hacer algunas mediciones, posteriormente a probar algunos efectos biológicos y nos dimos cuenta que pues no eran unos juguetitos, ¿no? Porque luego hay de repente por ahí los magnetos que te los venden como jueguitos y cosas así y dije, oye, esto es algo serio, ¿no? No solo por la intensidad y la, digamos, la calidad del magnetismo, sino por el efecto que produce. ¿Qué es el magnetismo? Bueno, lo vamos a enfocar hacia la cuestión de salud. Yo puedo decirles en una forma muy simple que si nosotros nos ponemos a pensar en las fuerzas fundamentales, yo siempre digo a mis estudiantes del universo conocido porque luego mañana se publica algo y van a decir, no, ese doctor es mentiroso, no nos dijo que el gravitón y cosas de esas. Bueno, hasta hoy hay básicamente cinco fuerzas fundamentales del universo que se conoce y una de ellas pues es el magnetismo. Bueno, usted se ha preguntado, ¿qué es lo que mantiene unido, articulado su organismo, su cuerpo? Por ejemplo, ¿por qué su cabeza está pegada a su tórax, sus extremidades están unidas al tronco de su cuerpo? Pues seguramente vamos a pensar, no, pues por las células, por los tejidos, por los tendones, por los ligamentos y sería una respuesta correcta. Pero yo quiero ir más profundo, más hacia atrás. Esos tendones, esos ligamentos, esos tejidos, esas estructuras biológicas están formadas por átomos y moléculas y esos átomos y moléculas tienen carga eléctrica, como bien lo comentaba ahorita Rocío Torres. Entonces, yo por eso puse ahí que ese conjunto de fenómenos que están medidos por campos magnéticos, un campo magnético es el espacio que rodea un imán, que puede ser producido por las corrientes eléctricas o también por un imán estático, como se mencionó y que ahorita vamos a recalcar un poquito. Pero quiero que grabemos esto por los momentos magnéticos de las partículas. Eso es en lo que se fundamenta el magnetismo para su acción. ¿Por qué pongo ahí el greñudito este de Albert Einstein, el físico más famoso del siglo pasado? En este siglo, pues tuvimos a Stephen Hawking, recientemente fallecido. Bueno, lo pongo porque él fue el que propuso que había estas fuerzas fundamentales en una teoría que se llama teoría del campo unificado. Entonces, yo creo que si vamos unificando conceptos, creo que vamos bien. Hay en el planeta, recordé hoy, 8 de diciembre, el aniversario victuoso de John Lennon. Los Beatles cantaban, we are living in a yellow submarine. Yo diría, we are living in a big magnet, porque todos vivimos en un gran imán, en un gran magneto. La Tierra es un imán y eso provoca pues algunas características biológicas, las migraciones de algunos organismos. Y nosotros, como seres humanos, también tenemos algún material ferromagnético. O sea, no somos insensibles a este campo natural. Se producen fenómenos, tenemos zonas más magnéticas que otras. De hecho, el norte magnético no coincide con el norte geográfico. Pero bueno, sabemos esto, esto no es discutible. Estamos en un gran imán. ¿Pero qué nos ha pasado? Como me encantó Mazanobo Popoca, él no tiene que ver con Iken, es un biólogo japonés, ya muy anciano. Pero me encantó porque esto ya lo sabemos. O sea, no es algo que digamos, ay, creo que me alejaba de la naturaleza. Es que nos hemos alejado de la naturaleza en muchas cosas, no solamente en la parte magnética. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que ahora estamos intervenidos o rodeados por muchas señales electromagnéticas que no son naturales. La empresa siempre ha buscado, yo creo que muchos buscamos eso, el retorno a la naturaleza. El retorno a los equilibrios que tanto mencionaba ahorita Rocío Torres. Me encantó, de veras, me encantó la plática, la disfruté enteramente. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y otra de las cosas que yo cuando decidí estudiar estos aspectos del magnetismo, porque la biología es muy amplia, yo como biólogo, oye, pues que si biología, que si peces, que si botánica. Yo dije, no me va a complicar. Somos seres bieléctricos y los órganos más importantes de nuestro organismo son bieléctricos. El cerebro y el corazón. Por eso hay una técnica diagnóstica que se llama electrocardiograma y hay otra que se llama electroencefalograma. ¿Verdad que no hay electroestómagograma o electropulmongrama? ¿Por qué? Porque todas las células tienen carga, sí, pero no todas las células son capaces de generar potenciales de acción eléctrico. Por eso yo dije, pues no le voy a fallar. Si las fuerzas fundamentales del universo son la electricidad y el magnetismo, que son las más conspicuas, son las que se pueden modificar y nuestros principales órganos son bieléctricos, pues me voy a dedicar a estudiar eso. O sea, que no me la compliqué. Pero aquí hay una cosa que quiero señalar bien puntual. Toda fuerza eléctrica o magnética externa. Bueno, es que a veces menciona uno separado, pero es el electromagnetismo como una fuerza conjunta. Va a alterar el sistema. Ojo, alterar no significa necesariamente dañar, porque muchas veces decimos, produce un efecto. Por eso, el efecto puede ser a favor o puede ser en contra. El efecto es un cambio en la actividad biológica, un cambio, una modificación en una actividad biológica. Y una alteración es que ese fenómeno o ese proceso biológico cambia en sentido, pero no significa necesariamente que esté causando un daño. Muchas veces sí, pero no siempre. Ahora, estaba escuchando en estos días una plática que se dio aquí en Expoconciencia muy buena de un profesor colombiano, un ingeniero, José Marulanda, que habló exquisitamente de la contaminación electromagnética. Y me encantó también, porque él tocó algunos puntos importantes. Yo no voy a tocar los mismos, pero lo tengo que mencionar, porque como ya les dije, hemos perdido un equilibrio. Y ese equilibrio lo hemos perdido porque tenemos una contaminación electromagnética. Y nosotros, por ejemplo, fíjense en lo que investigamos, hemos averiguado que tenemos un nivel de radiación ambiental, al menos en algunas ciudades de México. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero sí he visto publicaciones de otros países. España y Alemania estudian muchísimo esto. En el Instituto Karolinska, en Suiza también, que hemos aumentado dos mil veces el potencial de radiación electromagnética. Estamos rodeados, pero rodeados, ya tanto que hay un día ahí para... Ya ven que hay días de tono, ¿no? Que el día es del lápiz, que el día del borrador, y que el día es del niño o de la niña y todo. Hay un día para la contaminación electromagnética. Los que profesan el catolicismo romano deben saber que el 24 de junio es el mero día de San Juan, ¿no? Bueno, pues ese día también es el día de la contaminación electromagnética. Estamos rodeados de antenas, de Wi-Fi, de todas las señales que Rocío también nos mencionaba por ahí muy puntualmente. Y entonces eso nos está causando un desbalance en nuestro sistema. Acuérdense, toda fuerza, lo voy a repetir, energía externa eléctrica o magnética va a alterar el sistema. O sea, va a producir un cambio y modificación de la actividad biológica. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta, afectan o no, es a lo que nos dedicamos nosotros. Recuerden, efecto no es necesariamente un daño. ¿Sí? Hace rato se mencionaba que podemos estar, bueno, yo no sé si eso lo dijo el doctor Marolando o lo dijo Rocío, no, más bien fue el doctor Marolando hace cinco años, que podemos vivir en lugares que tenemos niveles, vamos a decir, aceptables, porque no nos podemos aislar de esto, ni saliéndonos del planeta, porque ha hecho en el espacio muchísima radiación electromagnética y mucha más que aquí, ¿eh? Ese campo geomagnético, no lo mencioné ahorita, nos protege de mucha radiación que viene del espacio, igual que unos cinturones de Van Allen que rodean nuestro planeta y pues qué bueno, porque si no, imagínate cómo estaríamos, ¿no? Ahora, quiero, espero no llenarlos de datos aquí, no pretendo hacerlo muy técnico, pero sí pretendo decir que hemos hecho investigación muy seria. Esta es la portada de un artículo del hace ya 21 años, 21 años, como dice, 21 años después, pero bueno, si Carlos de Borel dice que 20 años no es nada, pues 21, pues es uno, ¿no? Y vimos que hay efectos citológicos en los linfocitos humanos. ¿Por qué linfocitos humanos? Los que investigamos magnetismo, radiaciones en general, siempre escogemos ese modelo. ¿Por qué? Porque el linfocito es una célula muy chismosa que cuando hay una alteración siempre nos indica. Y aquí estamos viendo que realmente sí hay cambios producidos por los campos electromagnéticos en esas células responden. No es algo que yo especulo, que yo pienso, que yo opino, porque esto en la ciencia a veces no es cuestión de opinión. Para publicar trabajos en revistas como estas es realmente un arbitraje muy riguroso. A veces tarda uno un año en revisiones para que esto salga. Y salen cuatro quitas, ¿verdad? Como este artículo tiene ahí. Y bueno, también quiero decirles que hay muchos mitos. Mira, por ejemplo, ahora hablan de un electrosmog. Bueno, ya no queremos oír nada más de smog, ¿verdad? Con el químico tenemos. Pero que el electromagnetismo mata y luego lo ponen ahí, lo igualan con la radioactividad y nada que ver. Entonces, esto confunde, desinforma. Esto trae, vamos, una enfermedad social, porque entonces estamos yéndonos a los extremos del amarillismo, ¿no? Por eso lo pusimos en amarillo ahí. Entonces, sí es cierto que hay algunas restricciones para el uso del magnetismo en el embarazo, pero tanto como que tu objeto va a salir lleno de malformaciones o cosas así, tampoco es cierto. Ahora, otro mito. La evolución de la TV. Ustedes se han dado cuenta casi cuatro o cinco años cuando la televisión migró de la señal analógica a la digital. Se hizo un escándalo, ¿no? No, y que tiene más energía y que nos va a dañar y que hay estudios y que empiezan las jaquecas y la verdad es que esto ya paró porque no se comprobó nada. En realidad, les voy a decir, la señal digital tiene menos energía que la analógica, ¿sí? Finalmente. Entonces, pues nos conviene más y es una mejor imagen. No estoy promoviendo nada, solamente digo una realidad física. Ahora, ¿cómo actúa esa radiación electromagnética nociva? Porque ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda. Les dije hace rato, somos seres eléctricos y nosotros hemos publicado que hay estrés oxidativo, como que te suena eso, ¿verdad? Alterar los procesos eléctricos, como que te suena también y algo muy fino y algo muy fino que últimamente sacamos con un profesor de la universidad modifica la expresión genética. Sí, y esto pues ya podemos estar hablando de riesgos porque mi expresión genética puede hacer que mi celda se transforme. Una celda transforma es una celda neoplásica y bueno, ya entendemos lo que es eso, ¿no? Yo no estoy afirmando que los campos magnéticos nocivos produzcan un cáncer. Simplemente estoy diciendo que sí se modifica la expresión genética. Por ejemplo, fíjense, aquí hay citotoxicidad. Esto me da a entender, este artículo lo publicamos con la Academia Búlgara de Ciencias. Ah, no es cierto, este no, este es Sustainability, es una revista muy potente de circulación europea que vamos a, hay efectos de ciertos tipos de campos electromagnéticos como el de los que estamos rodeados. Ahorita vamos a ver cómo revertimos eso, ¿no? Este sí fue con nuestros colegas de allá de la Academia Búlgara de Europa del Este. Aquí se habla de genotoxicidad, ¿sí? Disculpe que no los haya traducidos, pero son las portadas originales y esto da a entender que se pueden afectar nuestro ADN, ¿sí? Entonces, estos cambios o modificaciones en el ADN muchos las reparamos y eso es bueno porque si no los reparamos entonces sí vamos a entrar en una controversia celular muy fuerte, ¿no? Pero aún así estamos recibiendo esa energía. Este es uno de los artículos que yo considero que nos puso más así en la, es de la Sociedad de Biólogos Americanos, nos puso en el pináculo, vamos a decir, vamos, aparecimos en el mapa, ¿no? Porque es el efecto en, aunque ahí está muy técnico el título, se puede alterar la expresión genética. Ahí el segundo autor, Abraham Octavio Rodríguez, es una de las personas, es un doctor en ciencias que más sabe de campos magnéticos en México y la universidad lo contrató y es mi colega y está ahí conmigo. Entonces, esa es una gran ventaja que saco porque este profesor ha hecho muchas investigaciones muy finas a nivel celular y molecular. Esto ya es, esto es a nivel molecular. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Pues que tenemos un efecto biológico y que esa energía, como yo les digo siempre también a los estudiantes, porque yo soy profesor en la universidad hace 42 años, entre los 80, aunque no lo crean, es que me pinté el pelo. Y ahí vimos que, bueno, tenemos que mediar esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar sobreexposiciones? Pero fíjate que no dice exposiciones, dice sobreexposiciones, porque siempre estamos expuestos. No podemos quitarnos de eso, como mencionaba también la ponente anterior. En protección radiológica podemos jugar con una distancia, con un tiempo y con un blindaje. O sea, no estar pegados a los aparatos porque pongo la sacadora de cabello y el horno de microondas, porque son los aparatos electromésticos que más que nada dan radiación electromagnética y cuando hay microondas, las microondas no salen de allí. Es el magnetrón que tiene el aparato que es un campo magnético importante. De hecho, a una persona que tiene marcapazo le puede ser todavía más peligroso que incluso un imán estático, me atrevo a decirlo, acercarse a un microondas, a una distancia pequeña, porque eso le puede provocar cambios en el ritmo cardíaco. Y hablaba ahorita Rocío que se pueden alterar las cargas de las pilas y bueno, eso también. El tiempo, no debemos amanecer más tiempo del justamente necesario. Aquí sí pongo la secadora porque bueno, pues este, yo veo aquí a mis mujeres aquí en casa que la usan y pues esa si la tienes bien pegada al cuerpo ni modo que te alejes. Y el vendaje, el vendaje es una situación que voy a manejar ahorita más porque son barreras apantallantes, o sea, que nos van a reducir la densidad del flujo magnético, como bien lo decía Rocío, que se mide en Gauss o en Teslas que son las unidades y dice ahí que lo que se busca es otra vez limitación de la dosis que queda muy claro, no dice eliminación de la dosis, dice limitar la dosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desechar todos los aparatos eléctricos y electrónicos? No, esa no es la propuesta. Bueno, si los vas a tirar me dices dónde para ir por ellos, sobre todo si tienes un buen ordenador porque el mío ya no está jalando muy bien para ir a recogerlo. No, esa no es la propuesta. Esto es el uso y el abuso del instrumento. Fíjate, por ejemplo, en la telefonía celular, yo les digo a mis estudiantes, el teléfono celular es un aparato que se inventó para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Ya estás pegado y te volteas y mira, yo aquí tengo el mío, oye, ¿y me amas? ¿y cuánto me amas? Y ya están. Oye, pues entonces, ¿cómo quieres evitar la sobreexposición? Si estás, ese es un abuso del recurso. ¿Sí? Vamos a ver la otra cara de la moneda. Como les comentaba ahorita, bueno, no todo es negativo en cuanto a la exposición a campos magnéticos. ¿Por qué? Porque está la parte terapéutica, ni que no es terapéutico, ya lo dijo muy puntualmente Rocío Torres, no es terapéutico, pero nos ayuda al equilibrio, los equilibrios, siempre estamos buscando esa palabrita que parece muy sencilla, ¿no? Pero como estamos bien desequilibrados, créanmelo, hemos hecho unos estudios de termodinámica biológica donde hemos visto que el desequilibrio es muy grande en las células, es muy grande, y estamos hablando de energía energética, no solo de cargas, a nivel energético. Entonces, como estamos tan desequilibrados, estamos en un ambiente muy oxidativo por toda la cantidad de contaminantes que tenemos. Yo estoy ahorita en la parte norte de México, en el noreste, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una de las ciudades más contaminadas, la más, no de las más, la más de toda Latinoamérica en partículas menos de 2.5 micras, y esas partículas causan desequilibrados y muchas otras cosas, ¿no? Bien, Niken inició, bueno, muchos saben, en 1975 con Isamu Masuda, con estas plantillas y, bueno, otras, yo todavía tengo las las vejitas, todavía, todavía jalan, todavía tienen buena intensidad magnética, y, bueno, hubo una visión así, y del señor Masuda, ¿por qué, hago una pregunta de aquí, ¿por qué las plantillas de Niken son determinantes en el buen equilibrio energético? Pues porque nos están poniendo en contacto con el suelo, por lo que hemos perdido, estamos recuperando una parte, yo no sé si se puede recuperar al 100%, pero al menos hablamos de que ya no vamos a tener tanto desequilibrio, porque estamos ahora recibiendo un magnetismo que nuestros ancestros sí recibieron mucho más y ahora, aparte, tenemos un montón de zapatos así, muy aislantes, ¿no? aunque bueno, el magnetismo sí atravesa el caucho, los campos eléctricos no. Un campo magnético puede ser estático o dinámico, fíjense, aquí lo mencionó el oponente anterior también, sí, por ejemplo, yo le pongo estático o dinámico, voy a hacer una pequeña prueba aquí, voy a hacer una pequeña prueba, ¿verdad? Miren, cuando, cuando yo giro el sistema del Dynaflux, veo que hay un movimiento aquí de, de la señal, este aparatito no detecta campos estáticos, solamente detecta campos que se están generando por cierta frecuencia, cuando yo digo esto, estoy generando frecuencias, imagínate, tú te estás dando un masaje con esto y estás generando una frecuencia, yo tuve un profesor de politécnico, que ahorita ya no está con nosotros, murió hace como unos cinco años, pero él, él se trataba mucho con campos magnéticos y él me decía, me decía hijo, porque ya un gran me decía hijo, es que mira las frecuencias y una vez que yo le mostré algo parecido a esto, bueno, el McBoy, uno que tenemos antes, este, me dijo, oye, esas frecuencias son muy buenas, porque nosotros nunca lo vamos a oscilar, por ejemplo, a las frecuencias del electromagnetismo nocivo, nunca vamos a hacerlo así, y esto, bueno, esto es un campo estático, que también puede tener alguna fluctuación, si, si yo lo, si yo lo oscilo, si, puede tener una, una fluctuación, pero este es más bien estático, si, porque este, pues no, esto no lo usamos para andarnos dando masajes, no, aunque a lo mejor para echarse la leche, entonces, fíjense, el, 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 generar frecuencias, va a contribuir a que nuestras células están recibiendo esa energía conveniente para la relajación, ahora, otros magnetos, aquí tengo yo algunos que se compran en, en muchos sitios, si, si yo lo oscilo, también van a generar, también van a generar un campo de frecuencia, no vayamos a pensar que no, es exclusivo de Nike, no, no es exclusivo, otros magnetos, también lo van a generar, aquí el asunto, que a mí me dejó muy impresionado, por ejemplo, en las plantillas, es el sistema Dynaflux, ¿por qué? porque si se es patentado en Nike, alternan los polos de una forma, que los que son ingenieros, yo no, me dicen, oye, ¿cómo está este campo? Que no se interfiere un imán con el otro, bueno, pues eso no, no te lo podría explicar, sí, pero estos no, estos tienen una polaridad, que si yo la coloco mal, ojo con eso, los que practiquen el par biomagnético, por ejemplo, que es muy bueno, yo no le he hecho nada, ni que no le tira a nadie a la competencia, nada, ni yo, la verdad, yo respeto eso, pero sí hay que tener conocimiento de cómo colocarlos, aquí la polaridad, si tú te lo pones así, te lo pones así, te lo pones así, así, no es importante, o sea, no es determinante en el efecto, si hay una polaridad recomendada, pero si tú te lo pones de una forma al revés, no te va a causar un efecto negativo, como te causaría esto, porque esto, si lo colocas al revés, tienes edema, te vas a echar más, edema es cuando se están reteniendo líquidos, esta transparencia me la pasaron aquí en el grupo, en los líderes, acá en la ciudad de Monterrey, y me encanta, porque es una forma, no es la única forma en que actúan los magnetos aplicando un ser vivo, pero aquí me encantó, porque es en la sangre, y la sangre es un tejido, la sangre no es un líquido, así, es un tejido, no sé a mí, yo estoy, un tejido conectivo especializado, que tiene elementos formes, que tiene plasma, linfocitos, eritrocitos, vasófilos, netrófilos, acinófilos, o sea, tiene un montón de células, y aquí las más importantes en el transporte del oxígeno son los eritrocitos, son los glóbulos rojos, y esos tienen hemoglobina, y a mí qué me importa, no, déjame decirte, me importa, la hemoglobina es ferromagnética, porque tiene un núcleo de fierro, ahorita decía Rocío, que no todas las sustancias son ferromagnéticas, bueno, está así, y entonces eso hace que los eritrocitos se acomoden de cierta manera, para que proporcionen una mayor oxigenación a nivel tisular, está bien padre eso, ahora, cómo, cómo combinamos, ya voy terminando, ya se me andan durmiendo, los que ya están en hora de lunch, ya van a ir a la comida, les voy a mostrar un trabajo muy fino, la verdad, que hicimos combinando el magnetismo con el agua, a nosotros no nos queda la menor duda, porque yo al principio, cuando salieron los sistemas de agua que tenían magnetos, o el PIMAC Optimatch, yo decía, ¿y para qué tienen magnetos? Porque el agua no es una sustancia ferromagnética, es una sustancia diamagnética, es decir, no se magnetiza, imagínate si el agua se magnetizara, y luego de repente vas caminando ahí, y ves una verga, un portón o algo ahí en tu casa, y te quedas pegado ahí, no, el agua lo que le sucede, bajo la influencia de una frecuencia magnética, es que se ordena, se estructura, los norteamericanos, bueno, no solo ellos, los que hablan inglés, le llaman clusters, o sea, los grupos de agua, y eso es lo que hace que el agua tenga un comportamiento muy especial, impresionante, te lo puedo asegurar, y esta publicación nos respalda, nos da credenciales, para asegurar que hay cambios estructurales del agua, mediante la acción de un campo magnético, o sea, te lo digo confiadamente, bateamos mucho, este trabajo tardó mucho en publicarse, casi año y medio, porque los científicos, estas son revistas muy duras, no lo querían aceptar, que esto fuera así, porque muchas veces lo del magnetismo está relacionado con la magia, con el esoterismo, con el misticismo, con fenómenos paranormales, y eso no nos da ningún beneficio, al contrario, nos ponen en un plan así como de brujería, bueno, ya para terminar, ¿de qué manera nos ayudan los dispositivos de joyería magnética? Porque luego de repente, por ahí se menciona que, que nos bloquean, y que bueno, más que como bloqueadores, o apantallantes del electromagnetismo nocivo, van a ayudarnos a estabilizar, recuerden, estamos desestabilizados de origen, por lo, en esta vida moderna, a lo mejor el hombre primitivo estaba todo ahora ya, pero pues ya no estamos en la época de las cadenas, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos una energía desbalanceada, y entonces esto nos va a ayudar, hay artículos de esto, yo no he publicado trabajos sobre joyería, pero sí los hay, yo los he visto, y funcionan, o sea, los autores dicen que hay efectos positivos, el apantallamiento es algo muy complicado, muy complicado, eso sí es algo muy complicado, se usa el Moometal, ese es carísimo, hay unos bloqueadores de celular también por ahí, yo los he probado, y no bloquean nada, al menos de algunas marcas, yo no sé si todas, hay pinturas, hay películas, apantallantes, bueno, pero esto, no funciona como funcionaría, la joyería, insisto, la joyería no te va a bloquear el electromagnetismo nocivo, lo que te va a ayudar es, va a estabilizar ese magnetismo natural, que hemos perdido, como decía el doctor Kukuoka, y bien, ya terminando, les digo, uno de los propósitos de Niken, y yo creo que como les dije, que todos buscamos, la armonía con la naturaleza, es esa situación de equilibrio, ¿por qué? porque la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, o sea, eso no es discutible, la necesitamos, pero la necesitamos de la mejor manera, yo les doy muchas gracias, insisto, mi agradecimiento a Niken, por su atención, en esta presentación, espero que les haya dejado alguna información útil. gracias, Gracias por ver el video